En tu cara se te nota, te falta mi beso, mami de enamorarte estoy en proceso Siempre te llevo peluchito y lo beso, mami de enamorarte solo vamos pa' el sexo Quiero estar contigo toda la noche, vine a dormir cuando me rompo en el coche Quiero estar contigo toda la noche, hoy no hiciste excusa, no hiciste reproche Que junto esta noche la pasé en un fuego limpio, nos quememos que grite mientras lo hacemos Dime que estas esperando, que estas esperando que te quite el pantalón, que te de un agarrón Que te dejes sin botón, aquí bailando reggaeton, el cuerpo entra el calor, dime donde cuando este apago se enfocó, tu cuerpo esta sudando mami y esta mojadita, hace tiempo esperando siempre lo que necesita, no existe romance solo cosas que te excitan, hoy te vas conmigo te veo claro muñequita, quiero estar contigo toda la noche, dime donde cuando te monto en el coche, quiero estar contigo toda la noche, hoy no hiciste excusa, no hiciste reproche Quiero estar contigo toda la noche, vine a dormir cuando te monto en el coche Quiero estar contigo toda la noche, hoy no hiciste excusa, no hiciste reproche Que junto esta noche la pasé en un fuego limpio, nos quememos que grite mientras lo hacemos Dime que estas esperando, stop, mi baby me la pala, me tiene engatusado que no salgo con mi pana, siempre esta caliente, no me dejas con la cana, no es mío ni para el lado, ni a Juliana, no es su hermana, quédate conmigo, contigo yo me caso, quédate conmigo desde invierno hasta marzo, a ti yo no te fallo niña fuerza de candazo, metas en el medio, yo ya de balazo, nadie como yo, nadie como ella, siempre esta pendiente, hasta ella me peina, ya mi primera dama, y yo soy su presidente, siempre andamos en fuego, siempre bien caliente En tu cara se te nota, te faltan mil besos, mami de enamorarte, solo el proceso yo soy J.K. El Conquistador, solo el proceso, solo el proceso, solo el proceso, solo el proceso, yo soy tenso, que junto esta noche la pasé en un fuego limpio, nos quememos que grite mientras lo hacemos Dime que estas esperando